Nosotros venimos vinculados desde el año pasado que se hizo la feria en Villa del Rosario. Este año, a partir de enero, vino el Departamento Nacional de Planeación. Le pedimos que se diera otra feria en otro municipio de frontera y se tomó el municipio de Tibú. Después de dos intentos se pudo hacer hoy la feria de servicio al ciudadano, donde le podemos no solamente darle a los tibullanos, sino a todos los habitantes del Catatumbo. La gobernación viene con varias secretarías, vienen las TIS, viene la discapacidad, viene la Secretaría de Fronteras, Vivienda y Agua Potable. Y nos vinculamos con toda la logística de la divulgación del evento. Y gracias a Dios ha sido todo un éxito que estamos aquí en Tibú. Y ojalá el próximo año lo podamos tener en otro municipio de frontera, ya que tanta necesidad con los retornados inmigrantes venezolanos, para la parte de la registraduría. Se está hablando también de la posibilidad de que podamos hacer uno con cinco o seis instituciones, o sea aquí en Tibú, o sea en el Tarra, pero que podamos solucionar los inconvenientes en la parte migratoria. ¡Gracias!